El ministro de Economía, Isidoro Santana, no identifica posibles factores que ralenticen el crecimiento de la economía como lo ha planteado el Fondo Monetario Internacional. Catarin Sánchez nos amplía a continuación. Las proyecciones de abril del FMI son distintas a las del mes pasado. El organismo multilateral vaticina un crecimiento de la economía local de 5.1% al cierre de 2019, ligeramente inferior al 5.5% que precedía el mes pasado. Este año hemos proyectado un crecimiento de 5.5 y ya en los primeros dos meses creció 5.9. Yo no tengo ningún elemento de juicio para decir que va a crecer menos que el año pasado. El FMI también augura un incremento de los precios al consumidor de 1.4% para este año. El mismo valor que tengan esas predicciones la tiene la que haga cualquier institución del gobierno dominicano. De modo que pueden acertar y pueden equivocarse. Ese informe coincidió con las proyecciones de los economistas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nosotros tenemos que tener suficiente cuidado, suficiente cautela de que los gastos, de que el presupuesto de nuestro país no vaya a recibir un desequilibrio a final del año. El FMI redujo también a 1.4% la perspectiva de crecimiento económico para América Latina y el Caribe durante 2019. Caterin Sánchez, CDN.